Corre que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que cupido no volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh oh, uh oh, uh oh Hablando de amar, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, hablando de amar Tienes algo en visual que aún no lo descifro Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tú y cupido me vendan un sueño Y fallar de nuevo Aquí hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelves a pasar me muero Uh oh, uh oh, uh oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Me ha cumplido, no le creo, pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro que princesa tú Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh No puedo cambiar No puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guay Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guay You got me singing mama Me gustas nena You drive me crazy mama Y yo te lo puedo negar Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Y yo que caminaba solo en el mundo sin rumbo Y aquí ahora estás Y ahora que estás tú devuélveme la luz Hablando de amar Porque no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que te cuido No volvería a enredarme en su juego Y aquí ahora estás Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Hablando de amar Uh oh Uh oh Uh oh Hablando de amar Tienes algo en eso al que aún no lo descifro Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser dulce contigo Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tú y cupido me vendan un sueño Y fallar de nuevo Y fallar de nuevo Aquí hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Con la forma en la que sexy me bailan Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guay Con la forma en la que sexy me bailan Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guay Y lo rico que tus labios me besan 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 La время de blusa Nau t not, nau t not, na t not Na t not, no t not We the orphans Simply We run the show Matter of fact We the show ¡Gracias por ver!